Envuelto en las sombras de la noche oscura, galopeando fuerte voy estirando leguas, el pampero sopla con fuerza aulladora y arreando mi tropa yo vengo hacia ciegas. Mi poncho flamea, mesmo que bandera, pegado a la cara me estajea el barbijo, una lluvia nada me entume los huesos, tanto adiós y olvida que somos amigos. Viento y lluvia pa' mi eso no es nada, mil veces más daño, me hacen tus recuerdos y aunque ya estoy hecho al rigor de esas penas, soy yo su angustiado china si te enuembro, me amargo si pienso que las ilusiones que en tropa confiada yo arrié en tu cariño, la fue dispersando tu inconstancia loca y cuando el recuento no quedó ni un ovillo, con más que quiera olvidarla voy a tahu a su recuerdo. Laros, lara, 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 lara. Yo te quise mucho y en todavía te quiero Pero en esta vida no hay cosas parejas Con un lazo fuerte tu traición un día Me manió al palento estriza de las penas En la caña quise pero ha sido al nudo Rumbo pa' lo olvido llevar mi tristeza Seguiré penando si ese es mi destino Hasta que se acabe mi pobre existencia Pensar que pa' llenarte de dulzura Yo puse en mis labios La miel de mis ansias Que pares rodeo en el campo de mis sueños Y lleno de ternura me maní en tu cancha Hoy solo me queda el triste consuelo De trenzar recuerdos en mis noches largas Destino es recero que arrea sus penas Junto con la tropa camino he tablada Su traición marcó mi huella Que alumbra en sus ojos negros La roaa La roaa La roaa La i la roaa La i la roaa Amén.